Agradezco la invitación por parte de ProPerú, ya que siempre está en colaboración con Indecopy realizando este tipo de seminarios virtuales. En esta mañana los voy a acompañar con el tema de herramientas virtuales para el registro y protección de marcas. Empezaré mi exposición hablando un poco acerca de la campaña Protege tu Sueño, Registra tu Marca. Esta campaña nació o fue lanzada por el Indecopy con el fin de impulsar a los emprendedores y promover la reactivación económica. Esta campaña busca concientizar a los emprendedores sobre la importancia y los beneficios que conlleva el registro de sus marcas, que aprendan y se concienticen que el tener una marca es un activo muy valioso para sus empresas. El tener una marca hace que tus productos o servicios tengan un valor agregado y también convierte el mercado mucho más competitivo. Entonces son varios los beneficios de registrar una marca y lo que esta campaña pretendía es eso, concientizar a los emprendedores y también fomentar la reactivación económica. A través del enlace de HTTPS slash slash www.go.p slash Indecopy, nosotros podemos saber y conocer un poco más sobre las noticias y campañas que realiza el Indecopy, ¿no? Como lo podemos ver en el cuadradito naranja, podemos entrar a la viñeta de noticias y campañas, nos van a aparecer todas las campañas y eventos y sucesivamente nos van a aparecer varias campañas. No solamente aquellas campañas relacionadas a la dirección de signos distintivos, sino también campañas de otras áreas, competentes del Indecopy también. Bien, por ejemplo, ya les hablé un poco acerca de la campaña de Protege tu sueño, registra tu marca, pero también hay otras campañas como, por ejemplo, la campaña institucional Me ha pasado, que espero que muchos de los presentes lo hayan podido ver a través de nuestras redes sociales del Indecopy, la cual busca señalar diferentes situaciones, que le puede pasar a diferentes ciudadanos de pie, temas relacionados, se tocan diferentes temas muy comunes, problemáticas de la realidad nacional y nos indica, nos enseña, nos concientiza a cómo superar estos problemas. Y también nos dan algunos tips para evitar tener inconvenientes. Ahora sí, vamos a aprender acerca de nuestro registro de marca y lo vamos a aprender a hacer en tres pasos. El primer paso es define y clasifica tus productos y servicios. El segundo es consulta si tu marca puede ser registrada. Y el tercero es presentar la solicitud en línea. Para esto vamos a ver que Indecopy tiene poderosas herramientas, las cuales va a hacer que el registro de la marca sea mucho más sencillo. Empecemos con el primero. Define y clasifica tus productos y servicios. Para esto voy a necesitar su ayuda a través del chat. ¿Sí? Y yo los voy a leer. La primera marca que tenemos en el slide es la marca Gloria. ¿Qué productos se identifica en el mercado con la marca Gloria? Los leo. Pueden responder en el chat. No sean tímidos. Por ejemplo, si hablamos de Gloria, estamos hablando de productos lácteos, por ejemplo, ¿no? Como la leche, ¿no? A ver, si hablamos de la marca iPhone, de qué estamos, perdón, de la marca Apple, de qué productos estamos hablando o qué productos se identifican en el mercado con la marca Apple. ¿Nadie? No sean tímidos, pueden escribir, ¿verdad? Está habilitado el chat, ¿verdad? Sí, me comentan que sí está habilitado. Ah, muy bien. Ah, al parecer no los estaba viendo porque estaba viendo otra pestaña. Perdón. Ahora sí. Ya veo. Dice iPads, dispositivos electrónicos de comunicación, celulares. Y para la marca Gloria hablaba de lácteos, yogur, leche. Muy bien. Y si hablamos, por ejemplo, de la marca Multident, descubre tu sonrisa. ¿De qué productos, qué productos, perdón, qué servicios identifica en el mercado? ¿Qué servicios se identifica en el mercado? Multident, tiene bastantes sedes a nivel nacional y también, bueno, por su nombre, ¿no? Por la marca, ustedes quizás pueden sacar un poquito de qué servicios ofrece. Servicios de odontología. Muy bien, Diana, muchas gracias, Patricia, Carlos, Basilios. Muy bien. Y sí, como podemos ver, cada marca identifica determinados productos o servicios en el mercado. Para esto, nosotros tenemos que saber que hay una clasificación NISA, ¿sí? La clasificación NISA, como bien su nombre lo dice, nos va a ayudar a clasificar los productos o servicios en determinadas clases. De la clase 1 a la clase 34, estamos hablando de productos. De la clase 35 a la clase 45, estamos hablando de servicios. Van a ver que a continuación, nosotros, cada producto que ustedes han señalado en el chat, se encuentra en la clasificación, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente pestaña. Nosotros tenemos una herramienta, la cual se llama el peruanizado. En esta herramienta, ustedes pueden buscar el producto que ustedes desean identificar con su marca solicitada. Por ejemplo, en este buscador, yo he consignado el término juguete, ¿sí? Entonces, lo que nos va a aparecer en esta página es una lista completa de todos los productos y o servicios que contienen el término juguete. Por ejemplo, encontramos manos aplaudidoras, que se refiere a juguetes para hacer ruido, instrumentos musicales de juguete, esposos de juguete, juguetes con forma de cosméticos para niños, juguetes solamente, caballitos de balancín que son juguetes. Pero también nos indica alquiler de juguetes, por ejemplo. En esta plataforma o en esta página no solamente nos indica los productos y servicios, sino también nos indica a qué clase pertenece. Como pueden ver en el extremo izquierdo y que está sombreado con color lila, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que los juguetes solamente se encuentran en la clase 28. Pero si hablamos de alquiler de juguetes, ya lo estamos ubicando en una clase distinta, como por ejemplo la clase 41. Para esto, yo ya les voy a ir compartiendo el link donde ustedes pueden encontrar esta página de peruanizados por si ustedes quieren saber sobre cómo clasificar sus productos, ¿sí? Como ya hemos dicho anteriormente, ustedes tienen que identificar los productos o servicios que ustedes quieren vincular con su marca, ¿sí? Pero también tienen que saber clasificarlos. Es por eso que es muy importante que ustedes sean bastante claros con los productos o servicios que ustedes quieren identificar, ¿no? Como lo había señalado anteriormente, es diferente identificar productos como juguetes a identificar servicios como alquiler de juguetes. Estamos hablando de términos totalmente diferentes y en este caso de productos y servicios totalmente diferentes. Ahora bien, no solamente tenemos el peruanizado, que es el de aquí, ¿no? Que es el que les he enseñado y el que les he compartido el link, sino también tenemos otras herramientas como por ejemplo el WIPO, el buscador WIPO. Este buscador WIPO lo que va a hacer, ahora les comparto el link, es tiene la misma función o similar, ¿sí? Entonces, ustedes consignan el producto o servicio y les va a arrojar todos los resultados posibles que contienen estos términos. Y ustedes van a tener que adecuar a sus necesidades estos productos o servicios, ¿sí? Pero, ¿qué es la ventaja que tiene el anterior buscador que les enseñé, ¿no? El peruanizado, que como su mismo nombre lo dice, tiene peruanismo, ¿sí? Es decir, contiene productos o servicios que quizás son bien peruanos, son de origen peruano, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene sobre este buscador de la WIPO, que no contiene peruanismos y es un poco más a nivel internacional, ¿no? Servicios más normales, por así decir, ¿no? A diferencia del peruanizado, que es un poco más a lo que vendría a ser el Perú, ¿no? De repente encontramos productos como el arroz con leche, la mazamorra, servicios de picantería, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sí, así, justo te comentaba, arroz con leche, picarones, que no puedes encontrar en la WIPO, por ejemplo, ¿no? O servicios como anticucherías, ¿no? Servicios bien peruanos, de productos bien peruanos, ¿sí? Seguimos. Ahora, también tenemos que saber que hay muchas marcas que distinguen más de una clase, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la pastelería-panadería San Antonio desde 1959, que no solamente brinda servicios de restaurante, como podemos ver en la imagen superior, ¿no? Sino también ofrece galletas, ¿sí? Lo cual está en la clase 30, ¿sí? Entonces, hay muchas marcas que no solamente identifican una sola clase. Ojo, no quiere decir que solamente puedo identificar un servicio, un tipo de servicio y un tipo de producto. Puedo identificar productos de diferentes clases. Puedo identificar a la clase 25, a la clase 9, a la clase 14, pero también puedo identificar servicios de la clase 45, 42. Va a depender bastante de los productos y servicios que ustedes ofrecen y eso no va a ser limitante a su marca. Ahora, también existen marcas que contienen otro conglomerado de marcas. Tal es el caso de la marca Patarashka Group, que agrupa siete diferentes marcas, ¿no? Destinadas a diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, encontramos a la marca La Patarashkita Lima, a la marca Patarashka Restaurante, a su chiche café bar, a canto del río, entre otros, ¿no? Por ejemplo, la marca Patarashka Tour, que está dentro de Patarashka Group, se dedica o ofrece servicios de organización de viajes turísticos que se relacionan a la clase 39, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos a la marca Canto del Río, que ofrece servicios de hotelería, que están relacionados a la clase 43. También tenemos a la marca Su Chiche Bar, que está dedicado al servicio de restaurante, que es relacionado, o bueno, que es la clase 43, ¿sí? A ver, seguimos. Es muy importante elegir correctamente la clase, ¿sí? Y antes de continuar, voy a hacer un paréntesis para responder a Elías. Dice, ¿dónde encuentro la lista de las clases? En los buscadores que yo les he compartido, ustedes pueden consignar el producto o servicio que les interese y ahí van a poder encontrar la clase a la cual el producto o servicio se encuentra, ¿sí? Adicionalmente, si ustedes buscan un WIPO, clasificador de clases, vale la redundancia, ustedes van a encontrar los clichés de cada clase. Ojo, son solamente clichés, es decir, contienen solamente una parte del todo de las clases. Hay muchos usuarios que creen que colocando el cliché ya están protegiendo todos los productos de la clase, pero no es así. Entonces, ustedes tienen que ser bastante cuidadosos con eso y solicitar de manera exacta y precisa todos y cada uno de los productos y o servicios que ustedes desean solicitar a registro, ¿sí? Cuidado con eso. Ahora, es muy importante elegir correctamente la clase. Entonces, como lo había dicho, hay usuarios que de repente se equivocan y realmente no quieren ofrecer juguetes y no quieren ofrecer quizás el alquiler de estos juguetes, ¿no? Como es la marca Jan Scott. Entonces, tenemos que reconocer bien si lo que queremos ofrecer en el mercado es un producto o es un servicio. Ahora, el primer paso ya lo hemos visto. Continuamos con el segundo. Consulta si tu marca puede ser registrada. Para esto, les doy algunos tips para que ustedes puedan construir su marca, ¿sí? Primero, antes de hacer un paréntesis, antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis y consultarles. ¿Ustedes tienen, alguno de ustedes tiene su marca registrada? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes? Creo que no. ¿Alguno de ustedes tiene una marca a la cual ustedes ya vienen trabajando o ya vienen ofreciendo sus productos o servicios en el mercado? ¿Alguien? 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 No. Muy bien. Entonces, ya, Daniel dice que sí. Entonces, sí, Carlos también. El Luis también. Ya, entonces está un poco... No, no. Bueno, la mayoría dice que no. Algunos dicen que sí. Espero que estos tips hayan seguido, ¿no? Y si no, todavía es momento, ¿no? Porque todavía no han solicitado registro sumario. Entonces, quizás pueden hacer algún tipo de variación ahí, ¿no? Algunos tips para elegir la marca es que sea fácil de recordar, pronunciar y escribir, ¿sí? Se les pide bastante que sea lo más parecido a cómo se pronuncia, se escribe, ¿sí? Porque hay veces que de repente consignan denominaciones que son difíciles de interpretar fonéticamente, ¿sí? Y puede haber quizás uno que otro problema. Entonces, es recomendable que sea fácil de recordar, que sea fácil de pronunciar, que sea fácil de escribir. También se les pide que sea original, que sea breve, que sea simple, que no sea muy difícil de pronunciar, que sea entendible, que no sea ninguna copia de alguna marca ya existente. Entonces, me ha pasado que hay personas que copian logotipos de internet y les hacen alguna que otra variación. Por ejemplo, descargan a una persona animada de internet y le colocan bigotes, le colocan una espada, le colocan un casco, no sé, diferentes modificaciones. Pero al final sigue siendo una imagen ya creada, ya existente y cuyo autor es otra persona diferente a la que pretende solicitar el registro de marca. Entonces, ustedes tienen que ser bastante originales con las marcas que ustedes pretenden solicitar al registro y que no sea una copia de una marca ya existente o de una imagen o logotipo de autoría de otra persona, ¿sí? Porque si no, también se estaría infringiendo derechos de autor por parte de un tercero, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. También se les recomienda que la marca sea pensada para perdurar en el tiempo, ¿sí? Que la marca que ustedes soliciten ahora sigan usándola de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, ¿sí? Que no, que ustedes no por querer registrar rápido su marca, no soliciten una marca y luego estén arrepintiéndose de la marca porque quizás no tiene buen engagement, quizás no es tan buena como ustedes creían o quizás tienen ahora otra idea mejor. ¿Pueden solicitar otra marca de aquí a 10 años? Claro que sí, lo pueden hacer. Pero lo recomendable es que ustedes realmente empiecen con una marca y sigan con esa marca hasta el final, ¿sí? También se les recomienda que verifiquen a través de redes sociales, ojo, esto es algo que se tiene que agarrar un poco con pinzas porque se puede verificar a través de redes sociales, ¿no? En el buscador quizás de Facebook, de Instagram, de YouTube o diferentes redes sociales, si existe alguna marca que se parece a la de ustedes o quizás es idéntica. Ojo, todas las marcas que están en redes sociales no están registradas, ojo con eso, pero quizás puede ser como un paso previo a verificar si hay alguna marca que sea similar o que se pueda confundir con la de ustedes, ¿sí? Pero, ojo, como les digo, todas las marcas que están en redes sociales no significa que estén registradas, ¿sí? Así que esto sería como un paso previo a lo que realmente deben hacer con la búsqueda que ahora les voy a enseñar. Siguiente. ¿Qué no puede ser marca? No puede ser marca, por ejemplo, los signos que son descriptivos, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso de la marca préstamos rápidos y fácil, ¿no? Esta marca, por ejemplo, se quería registrar para los servicios de operaciones financieras en la clase 36, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es, es, perdón, que estaban llamando, es descriptiva, ¿sí? Está diciendo que los préstamos son rápidos y fáciles, ¿no? También, por ejemplo, la marca que es sabroso para quesos no se puede, ¿por qué? Porque si aceptaríamos el registro de la marca que es sabroso, querría decir que ninguna otra marca podría usar el término que es sabroso para identificar a sus productos o servicios. Y, lastimosamente, esta palabra, este adjetivo, puede ser usado para diferentes tipos de productos, entonces, no se puede. La marca café natural del Perú, para identificar café en la clase 30, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque te está identificando el origen, ¿no? Te está diciendo que este café es natural del Perú, pero no te dice nada más, no te dice una denominación, una marca fuerte, ¿no? No te dice café tal, ¿no? Café tal, me refiero, no la marca café tal. Entonces, falta distintividad a esta marca, ¿sí? Tampoco se puede solicitar al registro denominaciones genéricas. Por ejemplo, chela para identificar cervezas en la clase 32. No se puede, ¿sí? En algún momento quisieron solicitar al registro la marca lompa para pantalones, por ejemplo, en la clase 25 para prendas de vestir. Pero no se puede, no se puede registrar términos genéricos, ¿sí? Porque son usados por todo el mundo. Bueno, en este caso por el Perú y si fuera un término genérico de todo el mundo, también es un término cotidiano usado por las personas, ¿no? Ahora, tampoco se puede solicitar al registro formas de envase usual, ¿sí? Por ejemplo, como podemos ver, el envase de un yogur es bastante usado por diferentes marcas. Entonces, no puede ser solamente de titularidad de una sola, ¿sí? Entonces, tampoco se puede solicitar al registro, por ejemplo, marcas que contienen un logotipo, en su, perdón, marcas que contienen en su logotipo banderas de países sin la autorización correspondiente. Tampoco se puede usar el nombre de personas famosas sin su autorización. No se puede utilizar su imagen, no se puede utilizar su pseudónimo, ¿no? Tampoco se puede utilizar las imágenes de personas tampoco no famosas. Cuidado con eso. El hecho de que una persona no sea famosa no quiere decir que podemos usar sin su permiso su imagen. Entonces, podemos usar siempre y cuando tengamos la autorización de la autoridad competente o de la persona correspondiente. Si no tenemos la autorización, mejor ni lo intentemos, ¿sí? Tampoco podemos usar marcas que contengan la denominación pisco, por ejemplo. ¿Sí? Esta marca piscola era para destilado y querían para la clase 33. Pero no podemos. ¿Por qué no podemos usar el término pisco? Porque es una denominación de origen. ¿Y qué es una denominación de origen? Haciendo un breve paréntesis. Una denominación de origen va a ser un nombre de una región o ámbito geográfico que va a servir para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus características. ¿Sí? En este caso, las denominaciones de origen son de propiedad y tienen como titular al estado peruano. ¿Sí? Si no puedo usar el término pisco, ¿qué puedes usar entonces? Puedo usar el término aguardiente de uva. ¿Sí? Pero el término pisco no se puede usar. Así como tampoco se puede usar las 11 denominaciones de origen existentes, en donde se incluye pisco, en donde se incluye maíz blanco gigante del cusco, en donde se incluye al orégano de tacna, a la aceituna de tacna, al cacao de Amazonas de Yuu, entre otros. Tampoco se puede solicitar a registro marcas en donde se vulnere las buenas costumbres. ¿Sí? Tal como, por ejemplo, la marca taco pudo para los servicios de restaurante, que lo pretendían solicitar a registro para la clase 43. Entonces, tampoco se puede. Ahora, ya hemos hablado acerca de qué marcas no se pueden y los tips para elegir una marca. Ahora vamos a hablar acerca de cómo saber si una marca puede ser solicitada a registro. ¿Sí? Tenemos para esto la herramienta que se llama Busca tu marca. Les voy a compartir el link. Esta herramienta lo que nos va a ayudar es a identificar si hay otras marcas similares o iguales en el mercado. ¿Sí? Que se parecen a la de nosotros o a la que nosotros pretendemos solicitar a registro. Para eso tenemos dos opciones. O realizar una búsqueda fonética o al extremo derecho que tenemos búsqueda por denominación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de cada una de estas. La búsqueda fonética, básicamente, ustedes van a consignar la denominación que ustedes pretenden solicitar a registro. Podemos consignar también la clase para la cual ustedes pretenden solicitar a registro de sus productos o servicios. Y les va a aparecer una lista. En este caso, yo he puesto la palabra o la denominación P1, que ya es una marca registrada, ojo, para la clase 25. Y miren, va a aparecer en búsqueda fonética todas aquellas denominaciones que tienen fonéticamente similitudes con nuestra marca. Por eso nos aparece la marca Pepe, por ejemplo, que es similar por Pepe, la marca Pepinot. Y otras marcas que también nos aparecen que quizás ustedes dirán, pero no nos confunden, ¿no? Y es cierto, muchas veces nos pueden aparecer marcas que quizás no tienen nada que ver fonéticamente, se parecen bien poquito, pero igual el buscador nos arroja, ¿no? Para que nosotros hagamos una búsqueda exhaustiva y podamos verificar si las marcas registradas anteriores pueden ser materia de innovatoria para nuestra marca que pretendemos solicitar a registro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos la búsqueda por denominación? ¿Qué quiere decir? Que realmente el término que nosotros coloquemos en el buscador, tal cual nos va a aparecer abajo. O sea, si yo coloco la marca Pepe, nos va a salir todas las marcas que contienen el término de apoyo. Si yo coloco la marca amor, por ejemplo, nos va a salir todas las marcas que contienen el término amor. Y así sucesivamente con cualquier término que consignemos. Esta herramienta, Busca tu marca, si bien sirve para nosotros, para que los usuarios puedan revisar por ellos mismos estas búsquedas, también tiene otras opciones, como pueden ver otros servicios en la parte inferior, como la de Consulta tu Trámite y la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Sobre Consulta tu Trámite, ustedes una vez hayan ingresado su solicitud, se les va a generar un número de expediente. Este número de expediente, ustedes lo consignan en Consulta tu Trámite y ustedes van a ir visualizando cuál es el recorrido o la situación en la cual se encuentre su expediente. Y la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que más adelante vamos a hablar de ella, pero es también una herramienta que sirve para verificar si nuestro expediente ha sido publicado o no. Ahora les explico un poco más para que me entiendan. ¿Todo claro hasta el momento o hay alguna duda al respecto? Me comentan por favor en el chat rápidamente. ¿Todo claro? Oye, alguna duda. Si hay alguna duda no hay problema. Lo vuelvo a repetir. Me parece que estoy acá. Bueno. Adicionalmente, de repente me pueden decir, Katherine, pero yo no quiero o tengo miedo de hacerlo sola o solo, mi búsqueda de antecedentes y ver si hay una marca que me confunde o no me confunde. ¿Qué puedo hacer? Indecopy tiene también su asistencia técnica gratuita, la cual es la plataforma virtual orientada de emprendedores. Esta plataforma nos permite consultar si una marca es viable o no, pero esta búsqueda ya lo realizan abogados de nuestra dirección y realizan el examen de viabilidad, que así es como se le conoce, para ver si su marca puede, tiene altas probabilidades de ser otorgada o quizás tiene alto rechazo de ser deneguado. Ojo con eso. Quería comentarles que esta plataforma tiene que leer los datos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, solo se podrán enviar en días hábiles, no se considera sábado, domingo, superiados. Entonces, tiene que tener, por ejemplo, en consideración eso, ¿sí? El horario en el que funciona la plataforma y los días en los cuales está habilitada. Ahora, si el resultado es positivo, lo que se le recomienda a los usuarios es que inmediatamente inicien en la brevedad posible el trámite, ¿sí? Entonces, si el resultado es positivo y tu riesgo de rechazo es bajo, lo que se te refiere es que inicies tu solicitud y tal pronto sea posible. ¿Sí? Porque si te demoras en el tiempo, puede ser que otra persona se adelante, esa marca sea luego confundible con la tuya. Entonces, por eso se les pide que la brevedad posible presenta su solicitud. Y si tenemos un resultado negativo, quiere decir que el riesgo de rechazo va a ser alto. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Normalmente se le pide al usuario que busque una nueva opción, pero hay casos excepcionales que de repente el logotipo contiene una palabra que no tiene tanta importancia en su logotipo, ¿no? Y que por ese término de repente se está denegando o se está diciendo que el riesgo de rechazo es alto, ¿no? Entonces, en esos casos solamente se pide que retiren esa palabra o ese término para que así tenga mejores y altas probabilidades de que sea otorgada la marca, en caso sea solicitada a registro. Ahora, el tercer paso es presenta tu solicitud en línea. Para esto, tienen que saber que la presentación de la solicitud lo pueden hacer a través de dos canales. Lo pueden hacer a través de la mesa de papas presencial de NECOPY o también a través de la plataforma virtual CELL, de la plataforma CELL, ¿sí? Este es el link de la plataforma CELL. Ahora mismo se los comparto a través del chat. Esta plataforma CELL, ustedes tienen que crearse un usuario y una contraseña. Es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada. Entonces, ustedes por ahí, si crean su cuenta, pueden introducir por ese mismo canal su solicitud de registro y ya no tienen una necesidad de venir hasta las instalaciones de NECOPY. Se ahorran tiempo, se ahorran dinero y esfuerzo. Y lo hacen de una manera más rápida también, ¿sí? Ahora, ¿qué es una solicitud de registro? Es este documento que vemos aquí. ¿Sí? Quizás no se ve tan claro, pero lo que hice en la parte superior es que se indiquen los datos del solicitante, por ejemplo, ¿no? Sus datos personales, la dirección, la casilla, entre otros datos bien personales del solicitante. En caso hubiera un representante, también se le pide que se señale el nombre del representante, los datos del representante, entre otros datos. Después, hay un apartado para que se pueda adjuntar la vigencia de poder o que se señale el número de partida registral y el asiento correspondiente en donde se encuentran las facultades de poder a favor del titular. Ahora, ¿sí? Esto es el caso que el titular sea una persona jurídica y necesariamente tenga que haber un representante o en el caso que sea una persona natural que tiene otro representante como persona natural, ¿sí? Esto solamente es en el caso de que el solicitante tenga un representante, ¿sí? Ahora, ¿qué también te pide en esta solicitud? También te pide seleccionar o identificar los productos o servicios que se pretende identificar con la marca que usted solicita. También se le pide que adjunten el logotipo, si es que lo tuvieran, ¿no? También se le pide que firmen la solicitud en caso sea física. En caso sea virtual, no se le pide la firma. Este es un modelo de una solicitud física, ¿sí? En caso de ustedes tengan unos, lo ingresen a través de la plataforma ZEL, no les va a aparecer una solicitud así, sino que ustedes simplemente van a ir rellenando una serie de, por así llamarlo, datos en unas cuasi-encuestas, ¿no? Para que completen sus datos en un formulario, mejor dicho. Y ustedes van a ir completando sus datos y los van a poder ingresar, ¿sí? Ahora, ya hemos visto que para registrar nuestra marca lo podemos hacer en tres sencillos pasos, ¿sí? Podemos clasificar los productos o servicios a través del peruanizado o a través del buscador de la WIPO. Podemos buscar los antecedentes de la marca a través de la herramienta Busca tu marca, que lo podemos hacer nosotros mismos y si no, de repente, nos resulta un poco pesado o quizás no tenemos mucho tiempo, podemos hacerlo a través de la plataforma virtual de asesoría de marcas, ¿sí? Y finalmente, la presentación de la solicitud de niña, que la podemos hacer tanto de manera a través de la plataforma ZEL o también podemos acercarnos a las instalaciones del Indecopy y realizarlo de manera presencial. ¿Cuál es la inversión por el registro de una marca? La tasa de registro es de 534.99. Esto quiere decir que al año estamos hablando de 53.49 soles y al mes estamos hablando de 4.45 soles. ¿Por qué hacemos esta conversión? Porque el registro de la marca tiene una duración de 10 años. En caso de tu marca sea otorgada, quiere decir que va a ser, tiene una duración de 10 años, tiene una vigencia de 10 años. Entonces, si sacamos, si dividimos el monto de 534.99 entre esos 10 años, estamos hablando que al mes estamos pagando menos de 5 soles por el registro de nuestra marca. Pero, ojo, tenemos un porcentaje de reducción de la tasa al 25%, el cual sería la reducción de 133.7475, que estamos hablando de que vamos a pagar por un registro de marca 401.2425. Este descuento se aplica a las MIPES, ¿sí? Y como requisito, se les pide que tengan RUG activo y habido, así como también con el certificado de inscripción o reinscripción vigente en el registro de la micro y pequeña empresa RENIPE. ¿Sí? Entonces, este es un porcentaje de reducción solamente para las MIPES. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de registro? Ya vimos cuál es el costo, ya vimos cuál es el porcentaje de reducción para las MIPES, y ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de registro una vez que nosotros presentemos la solicitud a través de ya sea la mesa de partes esencial o la mesa de partes virtuales. Después se va a presentar la solicitud a través, ante el INDECOPY, después de 5 días hábiles aproximadamente, o quizás menos, dependiendo del caso, se va a asignar el expediente o asistante de forma, el cual va a evaluar el expediente, va a verificar que toda la información que contenga esté de manera correcta, que se haya clasificado de manera correcta los productos, los servicios, que los datos del solicitante estén todos completos, que figure el logotipo, si es que lo tuviera, ¿no? Si fuera una marca mixta, por ejemplo, si tuviera el logotipo, si tuviera la denominación que diga el signo tal cual ahí, que concuerde la denominación que han consignado con el logotipo que están presentando, entre otros, ¿no? Entonces, va a verificar que todo esté correcto, una vez que verifique que todo esté correcto, se procede a publicar el expediente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. ¿Qué quiere decir que se publique? La Gaceta, y ahora les muestro, la Gaceta es una herramienta la cual ustedes van a verificar que su expediente esté publicado. ¿Cuándo se publica un expediente? Cuando todo esté ok, ¿sí? Es como que el primer paso para que su expediente siga el curso. Entonces, una vez se publique el expediente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, se tiene 30 días hábiles para que un tercero se pueda oponer a la solicitud de registro. ¿Siempre se opone un tercero? No. Se opone un tercero siempre y cuando exista alguien que considere que la marca que se pretende solicitar a registro puede causar riesgo de confusión con su marca ya registrada. En esos casos, esta persona se puede oponer a la solicitud de registro y el curso sería otro. Sería comisión, comisión tendría que resolver y evaluar si esa marca se deniega, se otorga o cual fuera el caso. Pero en el caso no haya tal oposición, lo que se puede hacer es el examen de fondo. Y para esto el expediente se le asigna un asistente de registrabilidad el cual va a evaluar su expediente, va a verificar si esta marca se va a otorgar, se va a denegar o se va a suspender. Esto va a depender del caso en concreto. Posteriormente se va a emitir la resolución. Ahora, ya les hablo acerca de la Gaceta. Como les había mencionado, la marca tiene una duración de 10 años de vigencia. Una vez que ustedes vean que su marca tenga 9 años y medio y es de próxima a vencer, se les recomienda que 6 meses antes, por eso les menciono 9 meses y medio, ustedes puedan iniciar con el trámite de la renovación de sus marcas. Para que siga perdurando en el tiempo. Pero, ¿qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si de repente suena de situación difícil y se pasó los 10 años que duraba mi marca y ya, no sé, ya doy 10 años y 2 meses? Pues existe un periodo, un plazo de gracia de 6 meses después del vencimiento de la marca, en la cual ustedes pueden solicitar la renovación. Ojo, lo recomendable no es esperar algún último momento para hacerlo, pero se tiene ese plazo de gracia de manera excepcional para que ustedes puedan seguir conservando su marca y se pueda realizar la renovación. Ahora, la renovación ustedes lo pueden hacer tanto de manera física, o sea, a través de nuestra mesa de partes, perdón, a través de nuestra mesa de partes presencial, o también se puede hacer a través de la plataforma CEL, a través de la plataforma por donde también se puede ingresar su solicitud de registro. Por ahí mismo también se puede solicitar la renovación. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Por renovación también se paga una tasa. Esta tasa es menor a la de 524.99, ojo con eso. Pero el beneficio de hacerlo a través de la plataforma CEL, la renovación, es que nos va a permitir ahorrar el 10% de dinero a comparación si lo hacemos a través de manera presencial, ¿sí? También nos va a ofrecer ahorrar tiempo, ¿no? A comparación de venir hasta las instalaciones, solicitar la renovación, también costo de dinero, en el tema de la movilización de las personas, y vamos a ser mucho más rápidos al momento de solicitar la renovación, ¿sí? Ahora, si nosotros, o si en el momento que nosotros solicitamos la solicitud, vale la redundancia de registro, por ejemplo, en el paso uno, solicitamos nuestra marca, y nos indica o nos llega una cédula de notificación indicándonos que nos falta algún requerimiento, ¿no? Nos falta subsanar algo, ya sea, por ejemplo, nos falta un documento de poder, nos falta de repente consignar nuestro domicilio procedimental, nos falta de repente consignar los datos completos del solicitante, de repente nos olvidamos de apuntar la firma, en el caso de una solicitud presencial, nos va a llegar una cédula de notificación, ¿sí? Esta cédula de notificación tiene un plazo. Todas las cédulas que tienen que ver con requerimientos que les hace el Unicopi, tienen un plazo, excepto que sea simplemente una cédula para dejar constancia de algo, que eso sí no tiene ningún plazo, pero en caso hay un requerimiento, siempre tienen que tener cuidado de los plazos, ¿sí? Y tratar de presentarlo antes del vencimiento del disco para que no haya ningún problema. Ojo con eso. En caso ustedes tengan algún requerimiento por subsanar, ustedes pueden ingresar sus escritos a través de la mesa de parte virtual. Esta también es otra herramienta que ustedes tienen a la mano para que puedan ingresar por aquí mismo sus escritos, ¿no? Ustedes van a ingresar como ciudadanos peruanos o extranjeros, dependiendo de la situación de cada uno, y van a seguir continuando una línea de ítems e información que les van solicitando, ¿no? Con el pasar de colocar siguiente, siguiente, en nuestra plataforma, les van a ir consignando diferentes datos para que ustedes logren adjuntar su escrito y enviarlo, ¿sí? Normalmente nos derivan los escritos, nos llegan los escritos después de tres días hábiles y se trabajan en el transcurso de la semana. Incluso mucho menos. Muchas veces se tardan al día, dependiendo de la complejidad del escrito y qué es lo que se le tiene que responder al usuario. Normalmente es súper rápido. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de no proteger a una marca? Los juegos son que cualquiera puede usarla disminuyendo las ganancias de tu empresa y dañando la reputación de la imagen, ¿no? Si nosotros no tenemos la marca registrada, quiere decir que cualquier tercero puede usar nuestra marca, puede solicitarla incluso mucho antes que nosotros y ganar nuestra propia marca, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? También nosotros quizás al usar una marca que no tenemos registrada, podemos estar infligiendo derechos de terceros. Quizás estamos usando una marca que ya se encuentra registrada por un tercero, ¿sí? Entonces podemos estar infligiendo derechos y eso también es lo que se quiere evitar, ¿sí? Entonces hay muchos riesgos de no proteger a una marca y hay muchos más beneficios, los cuales nos conlleva el registro de una marca. Ahora, también tenemos una plataforma que es el TeamView. Esa es una plataforma internacional en donde nosotros podemos buscar y consultar si existe alguna marca similar o que contiene la denominación que nosotros pretendemos solicitar a registro a nivel internacional. Este buscador ya no es como el busca tu marca de Indecopy, que es solamente a nivel nacional, sino que este buscador del TeamView tiene mucho más alcance, porque es a nivel internacional, ¿sí? Quizás ustedes quieren no solamente registrar su marca a nivel nacional, sino de repente también lo quieren hacer a nivel internacional y esta va a ser una buena herramienta para ustedes para que lo puedan visualizar, para que puedan realizar sus búsquedas correspondientes y visualizar si existe alguna marca que puede ser materia denegatoria, ¿no? O materia por la cual se puede negar la marca que ustedes pretenden solicitar a registro. Ojo, aquí les comento que el registro de la marca y si una marca se otorga, solamente tiene, solamente es respecto a Perú, ¿sí? Solamente es para territorio peruano. Ojo, no es para territorio extranjero. Entonces, ¿qué debo hacer si mi marca o yo quiero solicitar mi marca, pero a otros países, ¿no? Quiero empezar a exportar a otros países y quiero que llegue con mi marca a esos países. Pues, lo que tienes que hacer es solicitar tu marca en cada uno de estos países, ¿sí? Tienes que seguir la normativa, tienes que informarte un poco acerca de cómo es la solicitud en otros países, que normalmente es bastante similar a la de IndieCopy. Entonces, tienes que avisar tu tasa, el pago de tu tasa, completar tu solicitud y registrar en cada país, ¿sí? Recuerden esto. Si ustedes quieren exportar y llevar sus productos a los países, pues se les recomienda que ustedes al país que quieran exportar también soliciten el registro de su marca y así eviten tener problemas porque de repente hay una marca que es similar a la de ustedes, ¿no? Y de repente los pueden demandar, ¿no? O pueden tener problemas con el elegir derechos de terceros. Entonces, deben ser cuidadosos con eso también. Y, bueno, si quieren saber un poco más sobre la campaña de Protege Tus Sueños, registrar tu marca, acá hay un código QR y también les pedimos, ¿no? Que nos puedan seguir en nuestras redes sociales IndieCopy. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, LinkedIn, entre otros. Y también nos pueden escuchar a través de la radio IndieCopy, donde estamos subiendo diferentes entrevistas, diferentes podcasts relacionados a distintos temas de interés, no solamente de derecho mercario o relacionado a lo que es propiedad intelectual, sino a las diferentes competencias que ve el área de IndieCopy, ¿no? Si tuvieran algún tipo de consulta, pueden hacerla ahora o si quieren una consulta más personalizada quizás, pueden ubicarme a través del correo en el chat, ¿no? Yo los leo y les absolvo sus consultas. Eso sería todo por mi parte y por mi exposición. Muchas gracias. Si no, puedes escribirle a las preguntas por el chat y yo las leo y las contesto. No hay ningún problema. ¿Puedes registrar la marca dos personas naturales? Claro que sí. Sí pueden ser dos, tres, cuatro, las que quieran. No, pueden solicitar registrar una marca. Y para solicitar el registro a través de la plataforma ZEL es el último, ¿sí? El primero es para el busca tu marca, para ver antecedentes fonéticos. El segundo es el buscador de la WIPO, para que ustedes puedan buscar la clasificación de productos o servicios. El tercero es para el peruanizado, que tiene el peruanismo, que lo había mencionado, ¿no? Que hay productos o servicios que no tiene el anterior buscador. Y el último es para que ustedes puedan ingresar su solicitud a través de Mesa de Partes Virtual, o mejor dicho, a través de la plataforma ZEL, ¿no? Plataforma ZEL. Entonces, a ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Caterine. Aquí, Paulo, te traslado la pregunta. Nos consulta. ¿Hay casos donde es posible registrar una marca aunque el registro de rechazo fue alto? ¿Cuáles podrían ser las excepciones? Normalmente, cuando el riesgo de rechazo es alto y se te indica, bueno, tú obviamente eres libre de solicitar el registro, puedes intentarlo de todas maneras, pero lo que normalmente sucede es que te deniegan tu marca. Entonces, es muy probable que se deniegue tu marca y lo que se busca con los antecedentes es que, con las búsquedas, perdón, fonéticas, es que tú vayas con más seguridad a solicitar el registro de tu marca. Entonces, si te dice que tus probabilidades son altas, que tú vayas un poco, quizás no diciendo, sí, me van a aceptar la marca, pero sí que tengo altas probabilidades. Porque puede ser un poco variable, pero la verdad es bien poco. Entonces, con mayor certeza tú puedas solicitar el registro. Pero si te dicen que no, entonces ahí sí tienes que tener mucho ojito y hacer las variaciones que te indican, ¿no? Ellos algunas veces te indican algunos tips para tú tener mejor aceptación al momento de solicitar tu marca. Entonces, lo recomendable es que si te dicen que el riesgo de rechazo es alto, no solicites o no presentes su solicitud tal cual te han solicitado o te han indicado que tu riesgo de rechazo es alto, ¿sí? Entonces, se tienen que hacer algunas adecuaciones. Normalmente, si te dicen que el riesgo de rechazo es alto, te indican por qué es alto, ¿no? Y si no te lo indican, debes consultar. ¿Por qué consideras de qué es alto? Y te va a señalar, no sé. De repente contiene este término, que también lo contiene otra marca, o de repente contiene un nombre, que ya es utilizado por otro titular, o de repente en tu figura o en tu logotipo hay esta pelota que se parece a la otra pelota, o a una abeja que es idéntica a la otra, o de repente esta imagen que aparece en Google es la misma, no sé, diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Dependiendo la persona en concreto. Walter consulta. ¿Los colores y logos influyen mucho en los registros de marca? Sí, porque tú, al momento de solicitar tu registro, tienes dos opciones. Si deseas solicitar el registro de tu marca con el logotipo tal cual, los colores que tú has consignado en tu solicitud, con la protección de esos colores, o si de repente tú no quieres proteger los colores, y el logotipo te va a salir de manera inmediata a blanco y negro, ¿sí? Así tú no lo hayas consignado a blanco y negro, se te pone de color a blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, diría que sí pueden fluir bastante los colores, porque es otro enfoque, ¿no? Cuando tú ves colores puedes ver una mezcla, ¿no? De repente, si hablamos de una bandera, quizás con esos colores tú puedes dar el parecido a una bandera, y de repente tú no quieres una bandera, ¿no? Entonces, si tú solicitas el registro de una bandera, o con los colores de una bandera, quizás puede confundirse con una bandera, ¿no? A diferencia de repente que si tú lo solicitas a blanco y negro, ¿no? Y ya no habría ese riesgo de confusión. Cuando inscribes una marca, se inscribe el nombre largo y las siglas en un solo proceso. Cuando inscribes una marca, se inscribe el nombre largo y las siglas. Si me estás hablando del titular, Elena, sí, si es una persona, por ejemplo, es una sociedad anónima cerrada, como nombre de titular se escribe, ¿no? No sé, Juanita Sack, por ejemplo, ¿no? O se escribe Juanita, sociedad anónima cerrada, por ejemplo. Así lo puedes presentar en tu solicito, ¿sí? Pero nosotros de oficio también lo podemos considerar como Juanita, sociedad anónima cerrada, guión, Juanita, ese punto a punto c punto. Si me hablas de titular, no hay problema. Sí, con eso de escribirlo en la abreviatura o con el titular, con el nombre del titular completo. Pero si me hablas de una marca, tú eres libre. Ojo con esto. El titular puede solicitar al registro una marca que no necesariamente es el nombre del titular. Por ejemplo, si mi titular es Juanita Sack, la persona jurídica Juanita Sack está solicitando el registro, no quiere decir que la denominación que solicite el registro también tiene que ser Juanita Sack. Obviamente, si tú quieres, lo puedes solicitar al registro, ¿no? Tu logotipo como persona jurídica, ¿no? De Juanita Sack. Pero no es necesario que sea la misma, ¿sí? Tú puedes tener tu persona jurídica Juanita Sack, pero de repente tu marca es Juanita al rescate de todos, por ejemplo. Puede ser diferente. No es necesidad que sea lo mismo. Ahora, por ahí Michael consulta sobre la asistencia. Roxana señala, la inscripción involucra presentar la imagen del logotipo con el eslogan y si ambos incluyen un solo registro de marca o es cada uno. Sí. En la solicitud de registro, ustedes deben de consignar la denominación y el signo. Aquí voy a hacer un paréntesis para indicarles algo. Existen diferentes tipos de signos en el derecho marcario, ¿no? Pero los más principales son los signos denominativos, los signos figurativos y los signos mixtos, ¿sí? Es los que más se solicitan al registro. ¿Qué son los signos denominativos? Son aquellos que solamente están compuestos por palabras, uniones de palabras, uniones de letras o letras, ¿sí? Los signos figurativos solamente están compuestos por figuras y los signos mixtos están compuestos por la unión de tanto figuras como de palabras, uniones de palabras, letras, uniones de letras, ¿sí? Entonces, si hablamos de un signo que ustedes desean, por ejemplo, de un signo mixto que ustedes pretenden solicitar al registro, quiere decir que todos los elementos denominativos que contiene el signo mixto deben estar consignados en la denominación, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi logotipo y en la parte superior tiene una denominación, en el centro tiene otra, en la parte inferior tiene otra, quiere decir que todos estos tengo que describirlos como parte de mi logotipo, ¿sí? Excepto de que tenga, por ejemplo, cantidades, ¿no? Por ejemplo, 500 miligramos o 500 o un kilo o información que es bastante irrelevante, eso sí ya no se escribe, no hay necesidad. Pero todo lo demás que sí sea relevante con el signo, sí se escribe, ¿sí? Otro dato adicional, si, por ejemplo, ustedes presentan un logotipo que es, no sé, una persona y tiene en su pecho una K, por ejemplo, ¿no? Una chica y que en el pecho tiene una K y yo quiero mi marca Katherine Velázquez, por ejemplo. Entonces, se escribe no solamente el Katherine Velázquez, sino también se va a describir la K que está en el pecho de esa persona. Por ejemplo, hay muchos usuarios que de repente dicen como que, pero ¿por qué me está describiendo esa K si esa K no tiene nada que ver? Esa K es de la figura, nada más. Pero no, también se describe porque es un elemento relevante en el logotipo. Ahora, dice, Chris, dice, si no hay respuesta a los buscadores de denominación hipónica, ¿quiere decir que no hay registro? ¿Que no hay nada registrado por otros? Sí, efectivamente. Pero tienes que realizar una buena busqueda, ¿sí? Porque, como lo habíamos visto, hay búsqueda fonética y por denominación. Cuando es por denominación, obviamente tienes más certeza de que no hay una marca idénticamente al tuyo. Pero si es fonética, quizás hay una marca que se pronuncia similar o que tiene la mayor parte de componentes de letras que el tuyo. Por ejemplo, si quiero registrar la marca, no sé, Pepito con Pepita, ¿no? De repente yo quiero la marca Pepita, pero ya está registrada la marca Pepito. Entonces, es muy probable que te denían la marca porque la composición de estas dos, de estas dos marcas, ¿no? La composición tanto silábica como bucálica es similar, solamente es a diferencia de una letra, lo cual puede causar riesgo de confusión en el consumidor y puede llegar a creer que se trata de una misma empresa o, y eso, bueno, puede causar riesgo de confusión básicamente, ¿no? Y causar error al consumidor también. Bien, entonces, tenemos que realizar una buena búsqueda. Dice, escribo Juanita al rescate de todo nombre, el nombre responde, escribo Juanita al rescate de todo nombre, J.R.T. siglas, todo eso lo pido en un solo proceso. Sí, no hay problema, si tu logotipo o si tu signo denominativo solamente quieres Juanita al rescate de todos, J.R.T., normal, se puede hacer en un solo proceso. No hay ningún problema. Pero, ojo, como ya saben, si es denominativo, tienen que confinar todos. Juanita al rescate de todos, J.R.T. Y si quieres un signo mixto, con tu signo mixto, tiene que decir Juanita al rescate de todos, J.R.T. ¿Sí? No puedes decirme que tu denominación es Juanita al rescate de todos y tu signo tiene, perdón, que tu denominación sea Juanita al rescate de todos, J.R.T., pero tu signo solamente dice Juanita al rescate de todos. No, todos los elementos denominativos se tienen que apreciar en el logo que tú quieres solicitar al registro. Ahora, ¿cuál es el procedimiento si hay detectos que ponieron o repitieron en tu marca? En el caso tú tengas registrada tu marca y un tercero esté utilizando de manera indebida tu marca, lo primero que se le pide siempre es que se envíe una carta notarial. Sí, una carta notarial a esa persona que está vulnerando tu derecho marcario y pedirle que cese el uso, ¿no? Que deje de estar usando tu marca, que deje de estar colocando tu marca en esos productos porque tú ya tienes registrada tu marca. ¿Sí? Eso es lo primero. Siempre se pide que tú envíes una carta notarial. Ojo, cuando digo siempre se pide, no lo pide Indecopy. Normalmente desde un tema jurídico, por tema de procedimientos, se pide como que tengamos un primer pasito antes de hacer una denuncia por infracción que vendría a ser el segundo paso. En tu denuncia por infracción de derecho marcario, que también se hace la Indecopy en el área de infracción, usted ahí va a presentar todas las pruebas, ¿no? Que este tercero está usando su marca registrada de manera indebida, que usted ha enviado una carta notarial para que cese el uso de la misma y no lo ha hecho. Entonces, con esto usted puede tener varios medios probatorios que acrediten que un tercero está usando su marca de manera indebida. Sí, ese igual es un proceso en el cual seguramente le pueden declarar fundada su denuncia por infracción. Y se puede llegar a montar a este tercero que está usando la marca. Muchísimas gracias, Caterine. Ha sido de gran ayuda toda la ponencia el día de hoy. Veo que muchos participantes han podido despejar muchas dudas. Igual también invitar a todos los participantes a que puedan completar la encuesta de satisfacción virtual que se les ha compartido a través de chat y también pueden encontrarlo en la parte superior del chat. Igualmente se les ha compartido todos los canales de atención por donde pueden realizar sus consultas con Trompelo. Y bueno, para finalizar, de repente quisieras ajotar alguna recomendación, Caterine. Sí, claro. Es una inversión que puede ser a largo plazo y depende de cada uno de nosotros saber posicionar nuestras marcas y darle el grado de valor a la misma. Porque ya saben, una marca puede hacer la diferencia a los productos. Sí, entonces el registro de la marca es bastante importante si nosotros como empresarios queremos posicionarnos en el mercado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su gentil invitación y por su atención brindada. Muchas gracias, Caterine. Bueno, solamente informar a la audiencia que la presentación va a ser compartida al finalizar a todos los asistentes. Igual también ya se toma nota de su asistencia. Recuerden que al participar en toda la jornada del día de hoy, que son los tres temas que se van a tocar, van a poder optar por una constancia de participación a nombre de la institución. Muchísimas gracias. ¡Gracias!